Bienvenidos a la Hora Feliz con DarkSide. Primero que nada quiero enviar un mensaje a Miguel, mi amigo, y a la Diosa Sai, porque su sexicidad está fuera de este mundo. Y ahora quiero hablarles de un tema en particular, el amor. Y para ello he preparado un poema con antelación. Las rosas son rojas, las violetas azules. Si me rechazas, destruiré tu mundo. O lo conquistaré y te esclavizaré. Fin. Y eso fue todo en esta ocasión, en la Hora Feliz con DarkSide. Síganos en otra ocasión. O si no, destruiré sus mundos. O los conquistaré y obligaré a verlo. Así que hasta la próxima, mortales.